¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo vídeo de maternidad. Ya tenía muchísimas ganas de grabar vídeo de maternidad, pero es que hasta ahora pues no había podido, la verdad. Como ven, sigo grabando en el mismo sitio que el último vídeo porque sigo sin encontrar la pieza que me falta del trípode, así que hasta nueva orden. Voy a darle los huevos al diablo a ver si encuentro la pieza que me falta. Y si no, pues seguiré grabando aquí y ya buscaré otro trípode o algo haré. No me quiero enrollar. La semana pasada, el miércoles, pudieron ver un vídeo en el que hablaba de los 10 básicos de armario para cualquier mujer, pero hoy, como los domingos suelo hacer vídeo de maternidad, quiero hacer los básicos de armario de verano de bebé. Yo me voy a centrar en bebé niño porque Arturo obviamente es un niño, pero si me acuerdo, porque puede que se me vaya la pinza, si me acuerdo, diré mi opinión cuáles son los básicos de bebé de niña, aunque yo creo que la ropa de niña siempre es mucho más bonita, mucho más fácil de encontrar y tiene mucha más variedad, con lo cual no creo que las mamis de niña tengan problema en comprar básicos de verano o en encontrar ropa de verano. Y bueno, para que esto nos haga largo, vamos a empezar. Dentro vídeo. El básico número uno son los bodys. Este body, como ven, no tiene nada, pero no es tampoco ese body básico que le solemos poner debajo de la ropa o debajo del pijama, que son como un poquito más feos y la tela suele ser pues también un poquito más dura y más fea, la verdad. Este es de vestir que venía a conjunto con, vale, venía así. Entonces yo se lo pongo con el peto o se lo pongo sin el peto y lo uso pues normal, de body normal. Este con el peto es de dentro de Alcampo, lo encontraron dentro de Alcampo y la verdad que está súper bien, lo uso un montón. Arturo tiene otro que es más bonito porque este al fin y al cabo es deportivo para todos los días, sí deberíamos tener varios, pero luego hay otro que tiene Arturo que es igual, la misma tela, la misma forma y demás, pero tiene cuñito y el cuñito tiene unos bordados como en mostaza y en gris que se lo pongo con un peto mostaza que ya lo han visto en mis redes sociales y demás, que lo uso muchísimo. Y la verdad que está súper bien porque en verano con el calor no le ponemos body debajo, sino solo le ponemos pues una camisa o le pone solo un body a modo de camisa. A mí me gustan más los body a modo de camisa, ¿por qué? Porque cuando le vistes va siempre como más arregladito, cuando llevas una camisa al final siempre se le acaba saliendo y van como todos desordenados, no sé, a mí me saca un poco de quise verle todo descolocado, pero claro Arturo también se mueve tanto y es tan trasto que a veces es imposible que esté bien. Pero bueno, y como acabo de enseñar los petos, pues les voy a decir que los petos, los petos. Este por ejemplo es de Dentro del Campo, está genial para el día a día, estos son cosas que no son para ponerle arreglado. Este por ejemplo está súper bien, es cómodo, ya les digo que le puedes poner cualquier cosa debajo, es fresquito. Luego tiene este otro, que es de Goco, a ver, sí es de Goco. Luego tiene este otro de Goco que también está súper bonito y es muy fresco y a mí me encanta ponerle estas cosas para el día a día. Es verdad una cosa, estos por ejemplo son más como de niño mayor, por así decirlo. A mí me gusta verle con las típicas ranitas en las que el pantalón, la parte de debajo del pantalón es más abullonada, creo que están más bonitos. También es verdad que aquí en Tenerife a mí me cuesta encontrar ese tipo de ranitas más finas porque prácticamente no hay tiendas de bebé donde haya ropa fina, pero están bonitos para el día a día que al final es lo que buscamos. Básico número 3, aparte de los petos, pues usamos pantalones cortos. Miren, estos blancos son de mayoral, luego tiene otros que son un poquito más arreglados que también son de mayoral, pero tiene dos blancos y los dos los uso, con lo cual yo sé que les recomiendo tener pues varios pantalones que sean entre blanco y beige porque pegan con todo, tiene estos, luego estos que, a ver, no son, estos no son tan arreglados, ¿vale? Son más, no creo que se vea, pero bueno, es una tela mucho más fina y está bien para los días de excesivo calor y en los que no va arreglado o a lo mejor no sabes cuál es el plan, pero igual acabas en la playa. Entonces, pues de estos también creo que está bien tener. Luego tiene estos otros que son tipo pues bermuditas, se las he puesto, me encanta cómo le quedan. Y yo sí recomendaría tener pues varias bermudas de estas porque en verano con el calor sí es verdad que los pantalones largos pues prácticamente no los vamos a usar, que se puede usar de vez en cuando porque por ejemplo aquí en Canarias ya siempre les digo que el tiempo es como que a veces pues hace fresquete, siempre llevo una muda en el bolso. Pero algún pantalón fino o por ejemplo este, que es de Sara, aunque lo vean así bajo y demás, es súper 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 fresco, es súper fino, es súper elástico. Arturo también tiene dos de lino que lo compré para irnos a Nueva York, que se los enseñé. Esos pantalones también están súper bien para verano porque él está comodísimo con esos pantalones. Es verdad que son a lo mejor un poco hippie, pero yo creo que le está súper cómodo. Y también hay que buscar la comodidad de los niños, sobre todo ahora, la edad que tiene Arturo, que es un año, que está todo el día en el suelo tirándose por todo, ensuciándose. Entonces hay que buscarles ropa cómoda y fresca. Para combinar los pantalones, pues obviamente a lo mejor alguna camisa si lo quieren llevar algún día, pues aunque sea de día a día, pero llevarlo un poquito más arreglado que con una camiseta. Esto, por ejemplo, el conjunto es de Mayoral. A mí me encanta verlo con esta camiseta, le queda súper bien. Y es muy fresca también, y como ven, pues bueno, de manga corta, porque las de manga baja, al igual sí, es verdad, que le molestan un poquito más. Y aparte de las camisas, luego camisetas, que también deben tener camisetas. Les voy a enseñar estas de aquí porque son de una marca sueca que vende una tienda de aquí de Tenerife. Les voy a dejar el enlace en el blog porque creo que venden online también. Y es una marca sueca y es algodón 100% orgánico. El tacto de estas camisas es impresionante. O sea, ustedes no se pueden imaginar, es que no se pueden imaginar lo suaves que son. Están súper bien. Son súper básicas, pero no es la típica camiseta. También son camisetas que no tiene todo el mundo, no es la típica de Sara y demás. Porque la calidad es increíble. Luego tiene esta otra, que es súper también así de rayitas. Igual que dije que nosotros necesitábamos camisas de raya para verano. Creo que los niños también necesitan una camisa de raya para verano. Esto está súper mona, con unas bermudas submarinas le queda súper bien. Súper, 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 súper. ¿Cómo me han regalado? Estas tres, que yo sé que son súper originales, que pueden llegar a ser a lo mejor un poco estridentes. Pero me parece que son divertidísimas y que con una bermuda lisa le queda súper bien. Y es verdad que son ya más camisas de niño, no es tanto bebé. Pero son camisas que a mí me parecen realmente súper prácticas. Sobre todo, como estaba diciendo ahora, que Arturo por ejemplo con un año o sus bebés con un año están todo el día corriendo, poniéndose de pie, tirándose. Es ropa que no te da pena ensuciar. Yo no soy esa típica madre que estoy todo el rato pendiente de que Arturo no se ensucia y la ropa hay. Yo quiero que él se ensucia, que se caiga y demás, sin yo tener que estar con el estrés de que se va a manchar la ropa, que la va a romper, que se va a lo que sea. Perdón. Perdón, no sé por dónde iba. Bueno, pues eso, les voy a dejar el enlace porque me parece que son camisas súper divertidas y se salen de lo corriente de lo que siempre le compramos a nuestros bebés. Yo no sé por qué básico iba. Básico número 5, obviamente necesita bañadores. Arturo todavía no ha estrenado ninguno de los que tiene porque aún no me ha ido a la playa. Tiene este, que es de Coco. Luego tiene este, que es de Timberland. Luego tiene este, que es de Sara. Y luego este, que está súper gracioso. Creo que es de Coco también, ¿puede ser? No. Este es de Cóndor. ¿Qué es esa? Y bueno, está súper bien, son súper suaves. El tacto es muy bueno, pero bueno, a día de hoy no lo ha estrenado. Obviamente, un bebé en verano necesita bañadores. También necesita gorros. A mí me encanta este del cangrejo porque además también es reversible. Aunque Arturo dura cero coma con un gorro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El básico número 6 es ropa arreglada. A ver, estaba diciendo que sí, que necesitamos ropa casual para todos los días porque es la que más usamos. Pero también es verdad que en verano nosotros salimos de vacaciones, vamos a un hotel, tenemos algún compromiso, hay fiestas de pueblo en las que lo quieres vestir un poquito más arreglado. Entonces también necesita ropa arreglada. Entonces Arturo tiene un nuevo conjunto que le han regalado. Le regaló la abuela que me parece súper bonito, que es este de aquí. Espero que lo vean. Son las bermudas azules. El azul de la camisa es un poquito más clarito y con cuello domado. Es verdad que es así como también ropa de niño, no tan bebé. Pero pues lo viste así más pijo, lo viste un poquito más fino. Y es ropa que, bueno, esta aunque sea de manga baja es muy fresca, la verdad. Es una blusa muy fresca. La marca... Este es el conjunto nuevo que tiene así como más arreglado para ahora, para verano. Pues tiene estas bermudas que son en realidad de un primo mío cuando era chiquitito. Que, bueno, como son bermudas blancas, abullonadas y tal, y le pegan con todo. Lo que tengo que arreglarle es un botón por aquí. Pero también son pues para llevarlo un poquito más fino y más arreglado. Y luego, como saben, el fin de semana pasado estuve en Madrid y de pura casualidad encontré una tienda de bebés. Y entré porque, repito, aquí me es difícil encontrar ropa de bebé así, pues un poquito más mona. Y era una tienda... A ver... Ah, miren. Ahí. Vale. Esta era la tienda. La princesa de Inglaterra viste con su marca, o sea, no con las marcas que vende dentro de la tienda, sino con ropa que hacen ellas mismas. La ropa era preciosa, pero es verdad que yo no encontré mucho para Arturo porque para la edad de Arturo ya no les quedaba mucho. Entonces le compré. Compré esta blusa que, como ven, es un poquito más bebé, pero no llega a ser ese bebé remilgado que como que no le pega, ¿no? Pero le compré esta porque, bueno, es más pija y demás y le pega para estas ocasiones más especiales. Me parece súper bonita. Y también me gustó porque es como unisex. Quiero decir, no sabe si es de niño o de niña. Con lo cual, pensando en un futuro en otros hermanos o en lo que sea, me parece que es un acierto comprar este tipo de blusas. Y luego le compré esta otra blanca lisa. Esta tiene, pues, el detallito del cuello en beige, que no sé si lo verán, y tiene como unos botones. Y hace como una especie de partido en el pecho. Esta no, esta es completamente recta, como ven, tiene, pues, el volante aquí en la manga, el volante en el cuellito. Y una de las cosas de las que estoy más enamorada, que encontré en la tienda, fueron estos pantalones abullonados. Que estoy privada con ellos, no sé si se verán, son de color como malva. Y estoy privada porque realmente no salgo del azul con Arturo. O sea, cada vez que le regalan algo es todo azul, azul bebé, azul flojo, blanco, o sea, son esa clase de colores. Entonces encontré estos en este color y me pareció espectacular. Me parecieron súper bonitos, súper originales. De hecho, los va a estrenar el martes. El martes, si Dios quiere y si no se mancha, es la embarcación de la Virgen del Carmen aquí en el puerto de la Cruz. Que es una de las fiestas más importantes y que yo no me pierdo por nada del mundo. Porque además yo nací el día de la Virgen del Carmen, con lo cual le tengo pensado poner esto. Me encantaría encontrar algo de color amarillo. Me encanta el color amarillo, me encantaría encontrar algún conjunto amarillo chillón o algo más de verano, algo más veraniego. No sé, tendré que ir a mirar. Es que también es verdad que no salgo mucho de tienda. O sea, la verdad que soy un poco desastrosa con el tema de la ropa de Arturo. No salgo mucho de tienda. Y tampoco soy de comprar ahí a lo loco excesivamente porque la ropa, o sea, les queda pequeña así. Y el último básico de todos y el más importante y el que a mí más me escaseaba son los zapatos de bebé. Hasta hace nada Arturo iba a todos sitios descalzo. No quise ponerle prácticamente zapatos. Le puse zapatos sin suela cuando todavía no caminaba. Pero se darán cuenta que en un montón de fotos y en un montón de cosas que vuelvo Arturo está descalzo. Hasta que empezó a medio caminar. Mi madre le compró los primeros zapatos de todos que son unos de la marca Biomechanic, creo que se llaman. Eran caros, salían casi 60 euros. Y son unos zapatos especiales para caminar. Son los que Arturo tiene prácticamente todo el día porque son los que tiene más hechos a su piel. Pero ese zapato no pega con todo. O sea, es un zapato como de trote para el día a día pero no pega con todo. Entonces si le iba a poner alguna ropita fina ahora en verano y demás, necesitaba otra clase de zapatos. Les voy a enseñar los zapatos que tengo para Arturo. Los de trote los tiene puestos con lo cual no se los puedo enseñar. Y luego los nuevos les hemos comprado a modo de sandalia abierta para el día a día. A modo de sandalia abierta para el día a día, le compré estos en este color que, a ver, no es muy bonito que digamos. Espero que lo estén viendo. No, no lo estén viendo aquí. Vale, le compré estos que son de color azul. No llega a ser ni azul marino ni azul claro. Es un azul ahí medio. Y bueno, estos los tengo pues eso, como para el día a día también de trote. Pero para cuando haga un poquito más de calor porque son más abiertos que los que él tiene ahora para el día a día. Como para salir arreglado, pues estos que también son especiales de caminar. Son en color beige. Como ven, no son abiertos. O sea, como ven son medio abiertos y medio cerrados. Ya los ha estrenado. Y bueno, están muy bien. A mí me parecen muy bonitos y le combina con prácticamente todo. Yo le compré esto. Con la bandera de España que los encontré en Madrid, en la misma tienda. No me suele gustar el rollo del mocasín. Porque me parece que se le sale. O sea, él que todavía está como buscando su equilibrio. Me parece que es más seguro llevarlo con zapatos que se abrochen. Y zapatos que le queden más fijos en el pie. Pero estos se los probé y le quedaban bastante fijos. O sea, no es el típico. Tengo otros zapatos tipo náutico que me han regalado. Pero que sí que se lo pongo y se le sale el pie. Entonces, me parece que es una tontería arreglar zapatos que sean abiertos porque se les van a salir. Y ellos todavía están empezando a caminar y necesitan pues como un equilibrio. Pero estos es verdad que se los puse y le quedaban como tan ajustaditos, tan bien al pie. Que al final se los quise comprar. Tendría que haberse comprado rojo. Estaba dudando entre rojo o blanco. Pero bueno, como aquel es más beige, este es más blanco. Y también es verdad que este, dentro de lo que cabe, es un poquito más deportivo. O sea, se lo puedo poner también para el día a día. Si algún día, entre semana, le quiero vestir que ni muy arreglado ni muy sport. Entonces, bueno, pues le compré esto que son de la misma tienda que les dije antes, que se llama... Lo verán, espero que sí. Ay. Y a resumir las cuentas, los básicos de verano de bebé son... Bodys, petos, pantalones cortos y pantalones largos que sean muy, 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 muy frescos y muy, 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 muy sueltos. Camisa de manga corta, ya sea camisa o camiseta, pero hay que tener de las dos. Cinco, los bañadores. Seis, la ropa arreglada, que quiere decir pantalones cortos y camisas un poquito más arregladas que las normales. Y los zapatos, zapatos abiertos, zapatos que sean para ocasiones más arregladas y zapatos para el día a día. Y hasta aquí el vídeo de hoy de maternidad, espero que les haya servido, espero que les haya ayudado, espero que les haya dado algunas ideas. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Si es así, por fin, por fin, pulgares arriba, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo. ¡Un besito!